las dos, al mismo tiempo, una, dos, tres. Bienvenides a, ay, ¿qué es? Eh, bienvenides al último mensaje oficial de las provincianas. Lloro, así me río y así lloro a veces. No sabía. Tantos años de amistad y nunca lo había visto. Pensaría que estás mintiendo para la gente. Berreo muy pocas veces y cuando berreo, berreo sola. Con la mano apenas de que no me veas llorar. ¿Y berreas sola? Chavas, estamos bien tristes. Estamos, sí, sí, sí. Como pueden ver, estamos de luto. Yo en los funerales me he visto de blanco. ¿Para que el alma encuentre el cielo más rápido? Sí, se vea puro. Ok. ¿No? Güey, en mi funeral yo jamás quisiera que se vistiera la gente negro. ¿Nos vamos qué? ¿Vichis? Eh, no, pues del color que tú quieras. Y si quieres ir vichis, güey, ve vichis. Vichis, sí. Como te trajo al mundo y como yo me fui. Ok. Dios. Y me voy a acostar arriba de tu féretro. ¿Por qué estoy suponiendo que voy a vivir más que tú? No, ¿por qué me imaginé tú arriba de mi féretro, güey? Sí, 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 sí. En estrella. Y de que el área del underboob sudadito, ya sabes. Con el ritmo escorrido. Como la gente que se estrella en los ubers y que deja la cara. Bueno, ¿explicamos o no? No, es que en realidad, más que explicaciones, fue una decisión que tomamos juntas de... No nos está dando de nuevo la vida y la energía para empujar este proyecto como queremos. Y como se lo merecen. Y como se lo merecen. Han pasado muchas cosas. Pero también tenemos un montón de otros proyectos, juntas también, que nos dan un chorro de emoción y sí necesitan un chingo de energía. Y pues son cosas que siempre hemos soñado en hacer. Como proyectos más grandes, películas, guiones, muchas cosas que están empezando a requerir más y más atención. Y pues la energía, al menos de nosotras, es limitada. Y pues tampoco queremos dejar el podcast abajo. Ya teníamos un plan de hacer un nuevo set. Teníamos los renders, teníamos todo. Pero fue como, híjole, ¿se puede? ¿Se puede, Vic? Y dijimos, no. Es que yo creo que también, ¿sabes cómo lo veo yo? Más allá de tener o no la energía, yo lo veo como... Así como cuando vas a terminar ya sea con una amistad o con una pareja. ¿Y qué es con tanto amor? Que es como... O sea, no hay nada malo que haya pasado ni nada específicamente. Simplemente yo creo que las cosas evolucionan. Y hay ciclos que se acaban. Un podcast menos para ustedes. Un podcast menos para ustedes. De nada. De nada. De nada. Sí, sí, sí. ¡Ay, todo el mundo hace podcast! Pues nosotros ya, ¿no? Ya, ya hay uno menos. Uno menos. Uno menos. Fuimos de las primeras que empezamos. Ni empiecen. Las primeras. Sí, fuimos. Fuimos de las primeras. De las primeras, no las primeras. De las primeras y de las primeras en abandonarlo también. ¡Uh! Siempre primero en todo. Hay que bajarnos del barco. ¡Ele! ¡Ele! Pero yo sí creo que... No sé nadar. Ayuda. Güey, he visto que un chorro de cruceros están... Como que ya no quiero subirme a cruceros. Perdón, estabas diciendo cosas muy bonitas. Yo tampoco. Hace poquito vimos y que... Güey, estaría... No. No. La verdad es que no. Como que estamos viendo cosas muy feas. Siento que el mar está muy enojado. Está bien enojado. O sea, ¿no? Dice... Güey... Free Willy. Fuck humans. Sí, sí, sí. Y con justa razón, la verdad. Y con justa razón. Ojalá se los coman a todos. Sí, estamos bien piratas en este momento de la vida. Espero que todo mejore. Pero, como les estaba diciendo, las cosas evolucionan. A ver, provincianas, el podcast, pues sí. Y por el momento llega a su fin. Uno... Yo no me gusta decir nunca. Ajá. Porque nunca digas nunca, pero hasta el momento les podemos decir, sí, ya llegó a su fin. Para tampoco dejar expectativas de absolutamente nada. Pero provincianas se va a ver reflejado en otros proyectos. Exactamente. O sea, uno, las provis nunca van a morir mientras ustedes se acuerdan de nosotras. Pero las provincianas somos nosotras dos, no es del podcast. Es que la verdad es que sí nos peleamos, ¿eh? Pinche vieja. Ay, es que eres una irresponsable. No, no pagaste los recibos de la luz. ¿Quién le tocaba el gas? Estúpida. ¿A quién le tocaba el gas? No, en serio, ¿a quién le tocaba? Porque estoy cansada de bañarme con agua fría. Hablando de gas. Es que... No, pues me acordé de algo más personal. De mi casa y yo. Ah, pendeja. Sí. Ajá. Pero justo, o sea, no estamos en el momento como para confirmarles cómo se van a ver las cosas que nos involucren, pero sí queríamos darles claridad de que el podcast ha llegado a su fin. Afortunadamente hay unos ciento y pico episodios que pueden escuchar y pueden ver las veces que quieran para siempre hasta que el internet deje existir o que nos los bajen. Sí. Lo que sea que Elon Musk compre YouTube y todo valgaverga también puede ser. Y tenga una vendetta contra nosotras específicamente. Exactamente. Y nunca nos burlamos de Elon Musk en el podcast. No. No. Qué pérdida de tiempo, güey. Chinga tu madre, Elon Musk. Sí, chinga tu madre, Elon Musk. Ese es un buen mensaje. Bueno, iba a decir que es nuestro momento cursi para darles las gracias a todos los que nos escucharon durante todo este tiempo, quienes regresaron a escucharnos después de tanto abandono. Siempre lo dijimos, pero este podcast lo hicimos para pasar un buen rato, para reírnos, para acompañarlos y como para aligerar temas que a veces pueden ser medio densos y cotorrearlos. Yo creo que no había como una misión más que entretener y acompañar. Estamos bien contentas que creo que logramos como que conectar con un chorro de gente bien padre. Sí. La Pili, que es nuestra... La Piles. La Piles, ven la Piles. La Piles, que es nuestra todo. Ven acá. Keep it sassy, bitch. Quítate. La Pili. Pero fíjate si está grabando, ¿eh? La Piles forever. Es de Puebla, tierra de la gente que se cae y mentirosos. Y en las ciclovías. Y baby reindeers. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Pili? Con la Pili, ya se sabe la historia, llegamos por el podcast y siempre dijimos que la gente que escuchaba a las provincianas eran como de las personas más padres que nos hemos topado en el internet. En su mayoría siempre fueron pedo, siempre fueron, no sé, o sea... La verdad es que sí, o sea, la gente que sí nos sigue, sí, todos, bueno, no sé si todos, pero sí súper buen pedo, era la gente externa que llegaba de repente como ¿Quiénes son estas pendejas y por qué se ríen tanto? Pero para ellos no les está molestando. Es que la gente le molesta ver a dos mujeres pasándola bien, pero bueno, ese es otro tema. Pero ustedes, que no son personas del mal, gracias, gracias por escucharnos, gracias por vernos. A título personal es bien padre. Es muy extraño como que compartir tantas historias y tantas cosas como a veces vulnerables o tan específicas o tan pendejas y saber que resuenan y que hay gente que se caga de la risa o estaba teniendo un mal día, güey, y fue un ratito que no estuvieron pensando en sus pedos, ¿sabes? A ver, no, no éramos las expertas de absolutamente nada. Yo creo que... Ah, yo estoy... De todos sí, tú no, pero yo sí. Yo no. Pero, pero yo me quedo con eso. Yo me quedo con que fue un podcast bien padre, hecho con un chingo de amor, con mi mejor amiga, con un equipo de morras que amo y que me quedo para siempre. Y gracias, gracias por escucharnos. Les amamos para siempre. Gracias por ser parte de este proyecto nuestro, nuestro querido podcast. Y nada, disculpen cuando abandonábamos y pasaban cosas. Si ustedes supieran, no mames la novela, güey. Güey, guau, que hagan un documental de mi vida, no manches. Es que si nos desaparecimos un mes sin decir nada. Porque a ver, porque siempre era como la siguiente semana ya vamos a hacer algo, la siguiente semana, la siguiente semana. Y honestamente sí fue una irresponsabilidad de nuestra parte no al menos escribir algo. Igual van a decir que nos peleamos y que algo pasó. Pues que digan, que me mamaría que dijeran que nos peleáramos. Ok, hay que comentar chismes, hay que comentar chismes. A ver, en lo personal, Laura Fernanda y yo empezamos a tener unos problemas a raíz de las elecciones de Estados Unidos. Teníamos diferencias. Yo siempre he pensado que Estados Unidos estaba listo para una mujer presidente y su pensar era distinto. Eso no, 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 eso no me dijiste. Y ella siempre decía que era momento de que aquel muchacho regresara y yo le dije, no, Fernanda. Y sabes que él quería que mataran a las lesbianas también. Entonces, amiga, estás distorsionando. Si es que te puedo decir, amiga, ¿no? No. Bueno, está bien. Dime lo que quieras, no escucho. Puta. Eso sí es. Pero en fin. Dios los bendiga. Siempre. Y recuerden que si están con alguien que dices, ¡ay, qué chulo muchacho! ¡Ay, qué chula muchacha! ¡Ay, qué chule mucheche! Globito, mi amor. Globito. Y ya. Sí. Y encomiéndate al señor. Es que lo puedo con tu pinche. Y a Marcial Maciel. Ah, Marcial Maciel. Al Marcial Maciel. Nos hacían escribir las cartitas al señor que no conocemos. A mí me parecía muy extraño, pero bueno, pues así eran las cosas. Y uno estaba ahí de campamento en el reino. En el reino. En el reino. Que conocí personas maravillosas también. Pero pues espero que hayan avanzado con sus vidas sin defender a ese señor. Y sí, como dijiste, sin globito no hay fiesta. Y si están en el coito y quieren terminar, las cosas se terminan. Pero afuera. Bueno, si hay globito, pues donde quieran. Pero que termine. Y si son dos hembras, pues no hay necesidad de globito. Tengo entendido, ¿no? Sí, sí hay, amiga. Entre hembras. Y te voy a dejar con la duda para siempre. ¡Salúdame a tu mami! ¿Hay condones gays? ¿En serio? No, 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 no hay. Pero sí, hay veces que si vas a coitear con una morra que no conoces, es mejor que te proteja la mano, güey. ¿O the toys? Sí, a ver, sí existe en eso. Dicen que sí es viable. O sea, pero si vas a desviar a una morra que no conoces, ¿te pondrías un guante? No, pues no. No, procura nada más. Te lavas la mano, obviamente. O sea, como todo. Obviamente. Pero el condón también tú lo puedes usar. ¿Y las lesbianas uñones? ¿Cómo le hacen? ¿Para afuera, mija? No, ellas normalmente... ¿Nunca se han cogido una lesbiana uñona? ¿Uñuñuel? No. ¡Lesbianas uñonas! No he tenido la fortuna, fíjate. La fortuna. No es la fortuna esa. Necesito una lesbiana uñona que nos venga a platicar. No soy muy fan de las uñas largas. A mí tampoco. They look... Baller. Nunca podría serlo. Me las pusieron por seis horas y me quise morir. No, soy demasiado tosca. Que si se puede... ¿Cómo te vas a meter en un desgarre horrible, güey? Nada más las oval shape. ¿Pero qué tal las que ya se ponen bling bling, mija? ¿Qué haces así? ¿Qué? Entra el dedo. Le deja la piedrita ahí adentro, güey. Así de... ¡Se me rompió una uña! Y tu útero de qué. En tu útero... Todas las brillantinas, güey. Así de qué. El ojito. Santa hat. Una uña navideña de qué. El Grinch. Agarrado así de tu óvulo. Ay, bueno. Ahora sí. Ya lo habíamos cerrado, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. ¡Salúdame a tu mami! Bye. Bye. Hasta luego. Arriveder. Sheep. Hey, deberíamos de hacer... Todo este canal de ASMR. Deberíamos vender fotos de pies. Es lo que deberíamos hacer. Sí. Empecemos. Ok. ¿Me dices que le fuera súper bien al podcast ya que no lo estamos haciendo? ¿De qué? De la nada. ¡Wey! Entró un chingo de dinero. ¿Por qué? Millones así de... Sí, millones de seguidores y... ¡Wey! ¡No han vuelto! Eh... Eh... ¡No han vuelto! 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 Gracias.